TÍTULO IV SERVICIOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD CAPÍTULO I DISPOSICIONES COMUNES Artículo 38 Prestación de los servicios de seguridad privada 1. Los servicios de seguridad privada que se prestarán de conformidad con lo dispuesto en esta ley, en particular a los artículos 8 y 30, en sus normas de desarrollo con arreglo a las estipulaciones del contrato, así como, en su caso, con la autorización concedida o declaración responsable presentada. 2. Los servicios de seguridad privada se prestarán únicamente por empresas de seguridad privada, despachos de detectives y personal de seguridad privada. 3. Regalimentariamente se establecerán las condiciones y requisitos para la subcontratación de los servicios de seguridad privada. 4. Los vigilantes de seguridad, vigilantes de explosivos, escoltas privados y jefes de seguridad desempeñarán sus funciones profesionales integrados en la empresa de seguridad que les tenga contratado. 5. Los directores de seguridad de las empresas de seguridad y de las entidades obligadas a disponer de esta figura, conforme a lo dispuesto en el artículo 36, desempeñarán sus funciones integradas en la plantilla de dichas empresas. 6. Los guardas rurales podrán desarrollar sus funciones sin necesidad de constituir o estar integrados en empresas de seguridad, prestando sus servicios directamente a los titulares de los bienes y derechos que les puedan contratar, conforme a lo que se establezca reglamentariamente cuando se trate de servicios de vigilancia y protección de explotaciones agrícolas, fincas de caza, en cuanto a los distintos aspectos del régimen cinegético y zonas marítimas protegidas con fines pesqueros. 7. Los detectives privados ejercerán sus funciones profesionales a través de los despachos de detectives para los que presten sus servicios.